Chino, no te vayas ahí Chulada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Alberto saludándolos desde la presa de Simapán El día de hoy me acompaña mi papá, el jefazo Ahí anda Bueno, el día de hoy estamos pescando con Cada uno con un señuelo diferente Yo estoy con un cenco de 4 pulgadas Watermelon Un plomo Bueno, es un tungsteno de 3 octavos Y mi papá está pescando Con un zumhawk Igual, watermelon red Y un tungstenito igual Estamos tirando los dos señuelos diferentes Para ver qué es lo que quieren el día de hoy las lobinas Los dos nos estuvieron funcionando bien ayer Pero bueno, siempre hay predominio por uno de los dos Así que vamos a ver qué es lo que quieren Y quédense Porque esto se va a poner bueno No, no Está bien bonita esta Qué chura lobina Se salió con el guaquí Y al agua ¡Mamá! La 10-23, 1-23, 2-23 Y al agua Eran bueno ¿Por qué se han puesto el agua? Bueno, Thirty-Ed's Tenía una llave No hay nada O sea, por lo menos Está bien Se rompe el agua ¿Se rompe el agua? Veanen bueno Sí, ahí tenéis Ah si esta mas buena ¿Quieres la ver? No Ah si esta buena De kilo y medio Si mi hombre Ya te vaya ahí Ay wey ¿Sabes donde me la agarre? Pegada a la orilla Pegada a la orilla en cuanto toco el agua en la orillita Muestrala Muestrala Chulada Y ve nomas Con el señalito que la saque Ay Un cenquito De 4 pulgadas Que bonita Si la anda pegando a los dos yo creo Como kilo 800 Yo puedo decir nada 2.05 Esta bien panzona Estas son las reproductoras las que hacen que Que haya mas como estas Así que hay que cuidarlas Un beso y al agua Y bueno La explicación Que es lo que estamos haciendo Estamos pescando aquí sobre puntas Más que nada sobre caídas Sobre piedras Son como si fueran escaleras Se los muestro acá en el celular Si se fijan Estamos muy profundos 54 pies Y estamos como a unos 6 metros de la orilla Pero acá en el active target podemos ver Como se ve la caída de las escaleras Un poquito más Ahí se ve perfecto Vean como va cayendo Y hay como unos pequeños recovecos Unas piedras Unas sobresalientes Estos puntitos que se ven aquí Son las lobinas Eso es lo que estamos Buscando ahorita Están mas o menos como entre 20-15 pies Entonces pues lo que estamos haciendo Es Lanzar el cenco Lo mas pegado que podamos a las piedras Dejamos que se hunda Que se hunda Una vez que llego hasta el fondo De esa escalerita Digámoslo así como ese escalón Nos lo traemos a pequeños brinquitos Que vaya apenas moviéndose Para que no salte tanto Y no se caiga hasta abajo Sino que Irnos siempre bien pegaditos a la piedra Ir como que bajando Como los escalones Ahí está una sobresaliente Ahí cayó otra vez Entonces vamos trabajando Sentimos que cayó Y le dejamos línea Para que siga cayendo Siga cayendo Ahí topó otra vez Trabajamos Ahí está Qué obo eh Ahí está Explicaciones que funcionan Para que no les mientan Aquí lo mas importante Es darle chance De que toque fondo Ir como bajando poco a poco Las escaleras Sino saltarnos Y no saltarnos todos los escalones De bajón Es como poco a poquito Para ir aprovechando El máximo La zona de pesca ¿Si? Salen chiquitas Salen medianas Grandes La ventaja De estos encos pequeños Es que sacamos de todo A mi me gusta pescar mucho esto Porque Venimos a divertirnos No venimos a sacar grandes Venimos a pescar Entonces Aquí todo cuenta Y todo nos sirve Vamos a seguirle dando Y bueno aquí me lo Me lo sacó la anzuela Pues nada más hay que Regresarlo por su camino Así Para volverlo a armar Y Ahí quedó otra vez Nuestro arreglo No esta tan mal Bueno Y en cuanto le cambié el cenco Si Como que Quieren los Jum Los Watermelon O quieren de los otros Al agua No se olviden de seguirme en Instagram Voy a aprovechar que se me rompió aquí la línea Para explicarles Como va el arreglo Es un arreglo Texas El viejo confiable Solamente necesitamos dos cosas Un anzuelo En este caso es un anzuelo White Gap De 3 ceros Y un tungsteno de 3 octavos Vamos a introducir el tungsteno Siempre con la punta Hacia la línea Y Vamos a amarrar Nuestro anzuelo Con el nudo que ustedes quieran El que yo suelo hacerle es el El pizzen Si es que se me hace más rápido Más fácil de hacer Así que cortamos el exceso Y Pues El chiste es que El plomo quede Corredizo Esto para que cuando vaya cayendo Caiga primero el plomo Y quede como que un poquito libre el señuelo Así como que vaya Un poquito más libre Vaya como bailando Un poco más natural vaya Y Lo que le estamos poniendo Es Pues un Senko Es de la marca Jum Me gustan mucho Son buenos Resistentes Y muy baratos Entonces Es color watermelon Y Lo vamos a introducir Por la punta El anzuelo Un pedacito Salimos Y Volvemos a entrar Más o menos medimos Salimos Lo sacamos Y al final A mi me gusta Meterlo un poquito Al plástico De esta forma Para que quede un poco más witless Para que no se atore con nada Y pues así es nuestro Nuestro setup ¿Por qué? El plomo haciéndome columpio no me ayuda en nada Mientras yo estoy atorado y tú pescando No Está buena Está buena Está bien gordita Está bien gordita Con el Bruce Hawk Está gordita El último cenco El último cenco Vamos a hacerlo valer Vamos a hacerlo valer ¿Cómo? Ahí viene ese recoveco Y también siempre que funciona algo Es lo que menos tienes también en la casa, ¿no? Y lo compras Y lo compras Y ya no vuelve a funcionar Y cuando las has vuelto a usar Lo agarro aquí en la superficie No manches ¿Cuando quieren algo lo quieren? Está bien Ahora sí le di chance Lo agarré en la superficie otra vez Pero la vi Dejé que se lo comiera bien Y ahora sí la ensaté Ahí está Hijas de su madre Consejo Cuando estén pescando así mucho entre las piedras Verifiquen constantemente su línea Si se fijan aquí Ya está medio Medio lastimada Entonces hay que cortar Y volver a hacer el nudo Para no perder ninguna lobina De buen tamaño Por ese simple y sencillo error Entonces cortamos y volvemos a anudar ¿Aquí abajo o qué? ¿Aquí abajo o qué? Sí Estamos donde se está Sí se ve, sí se ve Parece carpa Parece carpa, ¿verdad? Muy redondita Parece baloncito Como las de chapala ¿Tiene un paracito en la boca o qué trae? ¿Adentro? ¿Dónde está el anzuelo? No, adentro Como el paladar No hay una sanguijuela Guáquela Por eso no se comen las lovinas Muchos parásitos Ya está buena Ya está buena, ¿eh? Sí, con el Bridge Hawk, ¿verdad? Sí Pues en cantidad van muy similares, el Bridge Hawk y el Senko Sí Bueno, ahora les voy a explicar más o menos aquí todo el equipo y por qué la selección de este en esta situación Aquí Simapán es una presa con el agua bastante clara, el color pues es un color verde, un color muy natural En las aguas claras como esta se recomiendan colores pues de esa gama, verdes, olivos, blancos, algo que simule mucho los colores de los peces Ok, y caña y carrete, es una caña Fast 7-3, Medium Heavy, es algo que es bastante necesario para poder clavar los anzuelos, como está escondido en el arreglo Texas, hay que dar un hook set muy fuerte, necesitamos una caña rígida para poder clavar el anzuelo, para que pueda atravesar la goma y clavarse en la bobina El carrete, no es muy necesario algo de recogida rápida, no hay mucho donde se puedan esconder las lobinas, donde se te pueda aturar pues, entonces realmente no importa Lo que sí es la línea, aquí es muy importante usar el fluorocarbono, ya que es una línea que se va a hacer invisible en cuanto toque el agua Y estoy usando aquí 16 libras, siempre usando la más delgada posible para poder lanzar mejor y poder maniobrar mejor el señuelo para que sea más natural, al igual que el plomo, el peso, lo menos que podamos usar En este caso pues el 3 octavos, y es lo que estuvimos pescando, todas las orillas, ahí, todos los barrancos Bueno, espero que les sirvan esos tips y si les gustó el video, no olviden darle me gusta, seguirme para más aventuras como esta Y comenten que tal les pareció, si les gustaría un tutorial de otra técnica diferente, ahí ustedes escriban todo lo que opinen, pónganlo ahí en los comentarios Nos vemos a la próxima